Bueno, acabamos, como bien dijiste, de firmar el convenio con la Asociación Civil Cluster Tecnológico para lo que va a ser la ejecución de este proyecto ganador del sector sur, de una plaza interactiva, segura e innovadora, para que en el corto plazo tengamos realizado el proyecto ejecutivo y comiencen los trabajos en el sector. Bueno, lo vamos a ir conectando a Nicolás y para consultarle, porque aquí tenemos gráficamente cómo va a ser este proyecto. Vamos a mostrar aquí con la cámara dónde va a estar ubicado. Contanos un poquito de qué se trata, dónde estará ubicado esta parte de la manzana 48, esto que desean implementar. Sí, lo concreto al día de hoy es el área de intervención donde vamos a realizar. Tengamos en cuenta que esto tiene que ver con un proyecto macro que estamos trabajando junto al Cluster y la Universidad de lo que es el Parque Científico y Tecnológico del Gran Río Cuarto, y tiene que ver con una integración a un futuro proyecto más grande. Tiene que ver con un espacio integrado a la actual plaza de la democracia, que también va a ser mejorada. Tiene que ver con una cuestión más segura, con un espacio sobre la calle Isabel de Guevara y la parte de la calle Grigoyen, digamos, un área importante. Y que va a mejorar y que tiene que ver también con la visibilidad de lo que desarrollan nuestras empresas de tecnología, dándole un perfil distinto a un espacio público que tendrá que ver con cuestiones interactivas de recreación, como cualquier otro espacio público, pero con aquella visión de la tecnología y la sustentabilidad que van a hacer de este espacio algo distinto. Para mostrar, chicos, gráficamente, antes de que vaya Dani, esta sería la parte de la plaza de la democracia y esta es la idea de cercar todo esto para que quede todo esto en una zona verde, así decirlo. A ver qué calle sería, Paco, la calle que muestras sobre el costado derecho de la imagen. La calle sobre el costado derecho es la calle Grigoyen, la calle sobre la parte de arriba es la calle Isabel de Guevara, donde hoy existe la plaza de la democracia. Bien, Nico, buen día. No, te quería preguntar lo siguiente. Buen día. Cuando hablamos de plaza sustentable e interactiva, por ahí para el vecino que está escuchando, que vive ahí en el sector, que está mirando el programa, contale qué es específicamente. ¿Va a ser algo similar a lo que sucede en Plaza Olmos? Bueno, esa experiencia es tomarla a través de la posible generación de energía en este espacio de dispositivos, por ejemplo, energía solar o energía eólica, es decir, que la energía generada para utilizar y consumir en este espacio sea a través de estas cuestiones alternativas, no de la energía tradicional, sino de cuestiones alternativas, es decir, que no genere un costo más allá del beneficio para el medio ambiente. Eso en cuanto a energía, podemos hablar de la experiencia que tuvimos en Plaza Olmos, pero también de las cuestiones eólicas, las cuestiones del buen uso del agua, las cuestiones interactivas en el sentido de que puede haber algunos elementos, como por ejemplo sensores para la utilización de la iluminación realmente en algunos sectores internos de este ámbito, cuando esté la gente moviéndose ahí y que no haya un mayor consumo en momentos de que no hay nadie. Entonces tiene que ver con un concepto nuevo que hoy muchas de las empresas que tienen que ver con tecnología de nuestra ciudad y el Gran Río Cuarto realmente ya lo están desarrollando, tienen la capacidad y que puedan también aplicar ahí todo su conocimiento, pero en definitiva la utilización de estas herramientas en el marco de un proyecto de presupuesto participativo para que se genere para la ciudadanía y para el sector un nuevo espacio seguro que la gente lo adopte, lo utilice, que seguramente va a ser de un gran impacto y un beneficio para el sector. Nicolás, buen día. Ayer justamente, bueno, comentaba, estuvimos con Paco en el móvil en la manzana 48 y hablábamos con los vecinos de ese sector que se siente postergado, que se siente un poco abandonado. Esto sin duda es una inyección de esperanza para reacomodar un poco el sector. De todas maneras, ¿cómo prevén el tema de la seguridad? Porque hubo hechos de vandalismo en pleno centro de la ciudad y bueno, en el sector sur puede ocurrir lo mismo. ¿Cómo está previsto el tema de la seguridad de algo que va a tener una inversión importante y seguramente requerirá una educación por parte de los ciudadanos, para el cuidado del mismo? Seguramente. Estas acciones tienen que ver con también tomar experiencia como está pasando actualmente en el Parque Sarmiento, que a través de muchas intervenciones en materia de iluminación, de control, de mantenimiento y fundamentalmente que cuando la gente lo adopta y lo toma como un lugar de esparcimiento, sin duda es que ayuda a disminuir las cuestiones de seguridad, más allá de la intervención de la tecnología en muchas herramientas que nosotros tenemos pensadas para este sector, como tiene que ver con cámaras de videovigilancia, con una mejor iluminación, con una mejor infraestructura ante algún hecho de la posibilidad de comunicarlo a las áreas que tengan que tomar intervención. Es decir, la tecnología como herramienta, pero sin dudas que la adopción de este espacio por parte de la gente ya hace que haya una disminución en estas cuestiones de inseguridad. Sin dudas que como van a ver en el esquema gráfico, hay un cerco de todo lo que tiene que ver con los edificios más grandes que hoy no están en utilización, eso se va a hacer en forma mucho más segura que la actual e iluminada y tiene que ver con lo que hablaba recién. Es decir, empezar a intervenir este espacio, no solamente para mejorar la seguridad, sino también para que sea un beneficio y que sea un lugar de esparcimiento para ese sector que no cuenta con grandes lugares como este tipo. Bien, y en cuanto a plazos aproximados de obra. Nosotros en este momento a partir de la firma del convenio comienza la etapa administrativa de lo que tiene que ver con la derivación de los fondos, recordemos que este proyecto tiene una inversión de 2 millones y medio de pesos y hay un proceso aproximadamente de 2 meses en donde nosotros tenemos que tener el proyecto ejecutivo detallado. Entendemos que a partir de esos 2 meses comienza ya la ejecución y la intervención en el espacio por parte del clúster tecnológico, por supuesto trabajando en conjunto con nuestros equipos. Bien, gracias Nicolás. Bueno, muchas gracias. Gracias.